En los últimos días se dio a conocer que la Liga Argentina de Básquetbol pretende comenzar los entrenamientos en el mes de enero para comenzar el torneo finales de enero, primeros días del mes de febrero. Estudiantes ya está trabajando en el proyecto que va a tener a Marcelo Macías como entrenador jefe y que ya tiene cuatro jugadores contratados, como lo son Martín Herrero, un jugador que vuelve al club, Ignacio Galardo, Nacho, otro de los jugadores de la temporada pasada, jugadores surgidos del club, Matías Sesto que va a jugar su segunda temporada con la camiseta de estudiantes y además confirmó al nuevo capitán ante la salida de Santiago Arese, hacemos referencia al rosarino, a Jeremías Sandrini. Vamos a charlar con el flamante capitán de estudiantes para que nos cuente, bueno, cómo han sido estos meses, qué es lo que se viene para esta nueva etapa de estudiantes y de la Liga Argentina. Hola Jeremías, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola Cris, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos con un poquito de calor, saludo ahí a toda la producción. Sí, lo veo, lo veo que está bastante acalorado. ¿Cómo lo trata Rosario? No, la verdad que hermoso. Siempre esta ciudad te da cosas lindas, así que contento, disfrutando de la familia, de los amigos, siempre y cuando se pueda. Dice que el tema del coronavirus un poco te mete dentro de casa, pero bueno, cuando se puede, se puede ver a la familia y a algún que otro amigo. Sí, uno normalmente, el basquetbolista sobre todo, utiliza los meses de receso para recargar pilas, para estar con la familia luego de una temporada agobiante, que lo desgastante por muchos partidos, pero este año fue atípico. Desde marzo, que no tocan la pelota, que no pueden jugar. ¿Cómo fue? Vamos a ir contando por etapas. ¿Cómo fue el cierre abrupto? ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Y cómo fueron los meses posteriores? Mirá, yo lo tomé con una calentura terrible el cierre de temporada en marzo, porque después de mi lesión yo jugué un solo mes este año. O sea, jugué de los primeros días de febrero hasta el, creo que el 13 de marzo se cortó. Todo enero estuve lesionado con el tema de la fractura en la mano. Pero bueno, se tenía que cortar en algún momento porque esto ya se le estaba yendo de las manos a todos y el tema del virus estaba invadiendo a todos. Y con respecto a los meses posteriores, a lo que vino después, te volviste a tu ciudad, pensaste que iba a ser hasta que arranque la temporada, hasta que empiecen a moverse el mercado, siempre es en julio, agosto. ¿Qué pensaste y luego qué viste una vez que esto no avanzaba? Sí, yo siempre fui positivo y pensaba que el torneo iba a volver, que íbamos a terminarlo, pero bueno, después fueron pasando la semana, los meses y se veía que no, se dio fin al torneo. Yo, por mi parte, en cuarentena estricta entrenaba algo, lo que podía en mi casa, con los elementos que tenía, que eran pocos, sinceramente no tenía mucho, y cada uno depende de diferentes lugares. Algunos viven en una casa con un patio gigante, yo eso no lo tenía, algunos tienen otros elementos, yo tengo pocos acá en casa, pero bueno, había que estar tranquilo, había que vivirlo con tranquilidad y dejar pasar los meses, y esperando que se abra todo para que vuelvan las pretemporadas. Por el momento llevamos ocho meses y estamos parados. Sí, ese es uno de los temas, Jeremías, cuando uno habla de que estamos parados, es inevitable hablar del bolsillo, la cuestión económica. Ustedes que viven de diez meses, porque la liga se divide por esos diez meses, terminaron, algunos clubes se arreglaron de alguna manera, ustedes con estudiantes se arreglaron seguir cobrando hasta que terminaba el contrato, pero bueno, ¿qué pasa por la cabeza de un jugador que ve que esto no avanza y que, bueno, el bolsillo hay que hacer algo? Muchos jugadores optaron por agarrar algunos trabajos, por colaborar con la familia en alguna empresa familiar, valga la redundancia. ¿Cómo fue tu caso? Mirá, yo estuve en casa acá tranquilo, la verdad que no hice nada y la plata que me quedó de la temporada pasada, ya me la gasté casi toda, me quedan solamente unos pesos. Así que tendré que sacar de donde pueda para llegar a enero, más o menos, y bueno, después, ojalá y Dios quiera, en enero volvamos a cobrar, aunque sea un peso, por lo menos, para poder seguir viviendo. Ya se demostró que la liga puede volver con protocolos y demás, así que lo que sigue ahora es la liga argentina y espero que piense pronto. Los propios jugadores, hace unos días, anunciaron, mandaron una nota, una carta a través de la ADC, de la CAP, para la asociación de jugadores. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Y creen que la asociación de jugadores actuó como correspondería con los jugadores que no tenían ingresos de alguna manera? Mirá, yo no sé cómo iba a ser, la verdad no quiero hablar de más. Yo no sé si la asociación de jugadores iba a actuar o no. Yo creo que tendría que haber actuado a partir de que ya íbamos seis meses sin jugar y a nadie tenía un ingreso. ¿Por qué la liga nacional vuelve a jugar antes que la liga argentina? Eso todavía no lo entiendo. ¿O por qué hay tanta diferencia de tiempo? Que la liga volvió hace un mes, más o menos, y nosotros tenemos que volver recién el año que viene. Eso todavía me queda en la cabeza, pero bueno, ya está, mucho no voy a opinar tampoco, no quiero abrir la boca además. Y con respecto a la próxima temporada, bueno, por lo menos empezaron a moverse los equipos, a cerrar contrataciones. ¿Cómo fue la tuya con Estudiantes? Ese era un nombre que siempre estuvo dando vueltas. En el medio hubo un cambio de la subcomisión. Se fue Cruz Arousset, se fue Maximiliano Emiliosi, lo mismo que Juan Mondragón. ¿Cómo viviste todo eso hasta poder firmar o decir, bueno, soy jugador de Estudiantes? Y la verdad con mucha incertidumbre en estos meses. Se vio, como te dije antes, yo medio tranquilo, sabía qué equipo iba a tener. Lo que a mí más me volaba la cabeza era saber cuándo se iba a arrancar la pretemporada para poder ponerse a punto para una temporada siguiente. Yo tenía todo arreglado ya, siempre con ganas de volver al club, porque me sentí muy cómodo, me sentí como en casa. Hice amistades excelentes, pocas pero muy buenas, y de eso estoy feliz. Siempre me trataron muy bien. Y bueno, yo estaba arreglado en un momento, había arreglado todo con Cruz, con mi representante también. Y bueno, Cruz a los días renuncia, eso me sorprendió. Bueno, después se viene lo de Maxi y demás. Y ahí como que quedó todo en la nada. Yo no participé más de las conversaciones y solamente se habló con mi representante en ese momento. Bueno, después fueron agarrando diferentes personas, la comisión, la subcomisión ahí del club. Y bueno, se mantuvieron en contacto otra vez con mi representante y quedó todo como estaba charlado con Cruz en ese momento. ¿Tuviste charlas con algún otro equipo? Sí, tuve charlas con otro equipo. Mediante mi representante. Sí, sí. Los jugadores de básquet, casi todos ya se manejan así. Jere, y bueno, se fue conformando... Había otras posibilidades. Yo... ¿Cómo? Sí, sí, completá lo que venías diciendo. No, que había otras posibilidades, pero yo siempre tenía tenía muy en cuenta la posibilidad de estudiantes por el tema de la comodidad y si ellos me daban las pretensiones que yo tenía, tenía gran posibilidad de volver al club. Bueno, fueron llegando nombres los que decíamos en el comienzo, Herrero, Galardo, Sexto y Tucaso. Luego se conoció la noticia de que Gustavo Fernández se iba a quedar en Europa y que por esta temporada no iba a estar dirigiendo en la Argentina. se confirmó la llegada de Charlie Macías. Hemos charlado con Charlie y dice, bueno, este equipo por ahí no va a tener el perfil tan alto como lo tuvo otros equipos, pero va a ser competitivo. Con estos papeles en la mesa, con la experiencia, siendo el flamante capitán del equipo, ¿qué torneo vislumbras para estudiantes? y mirá, primero yo quisiera saber cómo se va a jugar el torneo. He escuchado que se pueden llegar a jugar burbujas de fines de semana, tres o cuatro días, con cuatro equipos, todos contra todo y después a los 15 días ir cambiando. Pero bueno, va a ser un equipo un equipo que corra el nuestro, defender duro y correr, un equipo dinámico que se pase la pelota. Tenemos que tener puntos en las manos todos esta temporada porque se nos fue el goleador del equipo y se nos fue el capitán referente del equipo también. Yo creo que eran dos fichas top ten de la categoría. Hacemos referencia a Agustín Brocal y Arese. Lo digo por Toti Brocal y por Santi, sí. Son dos fichas que teníamos puntos en las manos, teníamos carácter, teníamos presencia dentro de la cancha y ahora las vamos a tener que reemplazar. ¿Qué opinión te merece la llegada de Charlie Macías como entrenador jefe? No, la verdad que muy bien, yo ya tuve charlas con Charlie. Bueno, me nombró como capitán. Eso a mí mucho no me influye porque yo voy a seguir siendo el mismo jugador que fui el año pasado en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a lo que da fuera de la cancha, el día a día con mis compañeros y demás. él ya lo sabe, yo ya lo charlé con él. Pero bueno, hay que ir construyendo un equipo nuevo que le va a faltar el técnico que teníamos hace dos años, le va a faltar esas dos fichas que yo te nombré, nos va a faltar un americano por un momento. Hay que ir acostumbrándose, hay que ir mechando el compañerismo adentro y fuera de la cancha que yo creo que eso es importante. cuando un grupo se lleva bien fuera de la cancha adentro se refleja. Hablando con allegados al básquetbol me decían por ahí el jugador no le va a gustar la idea de burbuja porque el torneo además se recorta creo que de ocho meses que puede ser un torneo de ida y vuelta a cinco. Más allá de esto ¿qué preferís? ¿burbuja o partidos de campeonato ida y vuelta de la forma que sea? y la verdad que ¿qué prefiero? no lo sé porque yo burbujas no los jugué nunca. Esto va a ser una experiencia nueva para todos. Mientras el torneo dure seis, siete meses y nosotros podamos jugar y el tema del virus se opaque un poco que después la próxima temporada empiece a tiempo sea burbuja o sea torneo normal yo jugaría cualquier cosa en este momento tengo muchas ganas de jugar. Se habla mucho de que por ahí el éxodo que hubo en la Liga Argentina se puede llegar a sentir desde el rendimiento desde los partidos ¿qué opinión te mereces siendo un jugador ya consagrado de renombre en la Liga Argentina? Sí, viste que hay muchos jugadores que subieron a jugar en la Liga Nacional hay jugadores que van a subir del torneo federal a lo que es la Liga Argentina pero el torneo va a ser duro en todos los años hay que estar preparado muy bien físicamente y psicológicamente porque al jugarse burbujas en fines de semana va a tener que jugar tres partidos capaz en tres o cuatro días y se va a volver duro nosotros por lo menos nosotros hay un estudiante bastante acostumbrado a eso cuando salíamos de gira que jugábamos tres partidos en cuatro días más los viajes y demás que bueno si vos no estabas preparado en algún momento te pasabas factura Jere muchísimas gracias por este tiempo costó un poquitito hasta que nos pudimos conectar pero bueno para que la gente de estudiantes la gente fanática del básquetbol de la Liga Argentina pueda escuchar a nuevo capitán de estudiantes así que bueno te mandamos un abrazo grande bueno Cristian muchas gracias a ustedes si costó costó un poquito pero bueno acá estamos de vuelta de vuelta en el ruedo exacto bueno les mando un saludo grande a todo ahí y y saludo a toda la gente de Bataraz ahí estaba lo escuchábamos a Jeremías a Sandrini el base el capitán del proyecto de estudiantes 2021 para la Liga Argentina mira